Con este ejercicio súper poderoso de respiración, mejora tu digestión. ¿Sabías que tenemos dos cerebros? Tenemos este cerebro que procesa muchas cosas como más mentales y este que procesa cosas mucho más emocionales. De hecho ya la neurociencia ha podido describir el fenómeno de la intuición, como que tú llegas y ves a alguien y no te da buena espina, dices esto no es por aquí o de repente dices sí, esto es por aquí. Eso es porque nosotros tenemos una cosa que se llama el nervio vago que conecta nuestro cerebro de acá con el estómago y un montón de cosas que se pueden percibir desde acá. Por eso en inglés se dice el gut feeling o el sentimiento como de las tripas, como que uno sabe algo pero de las tripas. Entonces por eso es importante atender a los dos cerebros. Aquí en Eficientemente hacemos mucha meditación, pero ahora vamos a hacer una respiración que nos va a ayudar a mejorar el sistema digestivo, que este sistema digestivo sea más dinámico. Porque mira, cuando tienes estreñimiento, puede ser que hay algo en la vida que tú no estás procesando. Muchas veces lo que le pasa a nuestro estómago está conectado con lo que estamos pensando y sintiendo y por eso el médico te dice, no mira, tienes estrés, por eso tienes gastritis, toma Meprazole y uno no sabe cómo manejar ese estrés. Entonces cualquier cosa que te ayude a mejorar el estrés va a mejorar tu digestión. Pero esta respiración en particular va a ayudar a avivar el fuego digestivo, es decir, que tú puedas tener un mejor metabolismo, que tú puedas metabolizar mejor los alimentos, pero no solamente los alimentos, sino también las cosas que te pasan. ¿Sí? A mí me pasó. Les voy a contar una historia que es chistosa. Nos salimos de la carretera en un carro, nos chocamos horrible, inmediatamente tuve que salir y me dio una soltura estomacal que no les puedo explicar. Fue tanto el susto que mi sistema digestivo inmediatamente de alguna manera lo procesó así, como que no pudo procesar ese accidente que casi literal nos matamos. Y estoy seguro que a muchos nos pasa, nos dan una noticia, uy, y me sento mal o te empiezas a sentir mal o se te... algo te pasa. ¿Por qué? Porque está íntimamente ligado lo que sentimos, pensamos con nuestro sistema digestivo. Por eso es bueno darle un poquito de energía de boost, digamos, de un toque mágico a ese sistema digestivo con respiración. Es bien poderoso. Les voy a mostrar cómo se hace. Esta respiración viene del yoga, pero es muy efectiva y la puedes usar con el estómago vacío. No hagas esto recién comido, no es una buena idea, sino hazlo por la mañana, antes de desayunar. Cuando tienes el estómago vacío es lo mejor para generar mayor movimiento energético y que tú puedas asimilar mejor los nutrientes y las situaciones también de la vida. El énfasis está en la exhalación. Tú vas a llevar el ombligo hacia la espalda, metiendo con fuerza la panza al exhalar, así. ¿Sí? Estoy metiendo mi ombligo hacia la panza. Y esto lo vamos a hacer por más o menos 20 veces. Y cierra los ojos y observa el efecto de la respiración en el cuerpo. Puede que sientas calor, entonces trae energía al cuerpo porque trae calor, mueve, trae metabolismo, movimiento. Inclusive puede que sientas algunos cosquilleos en las manos. Es puro movimiento de energía vital. Esto lo puedes hacer tres rondas. Entonces haces tres rondas de 20 observando. Todo el énfasis en la exhalación. La inhalación se da por sí sola. Pruébalo y me cuentas cómo te va con tu digestión y también con tu nivel de foco. Porque esta respiración no solamente tiene el beneficio de ayudar a que digieras mejor, a que tengas un metabolismo más rápido, sino también que oxigena el cerebro. Entonces tienes más oxígeno en tus células del cerebro y puedes pensar más claro y enfocarte más. Los espero para más tips de cómo vivir una vida más calmada y más tranquila en Eficientemente con Ángela Lozada en Semana.com ¡Gracias!